La Diputación Permanente de la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a la autonomía municipal, exhorta a los 43 ayuntamientos de la entidad para que presenten en tiempo y forma sus propuestas de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones. Para el Ejército Fiscal 2019, como lo establece la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y las diversas disposiciones de la legislación en materia.